Hay que mencionar varios retos que va a tener la próxima administración por parte del presidente electo Luis Abinader y entre ellos voy a citar los que para mí pudieran ser algunos retos que tenemos como país, como nación. Porque yo pienso que cada gobierno, independientemente de sus luces y su sombra, ha presentado sus improntas. Entonces Luis Abinader viene a asumir el presidente electo, hay que acostumbrarse a decirle presidente electo, el presidente electo Luis Abinader viene a asumir la presidencia en un momento de crisis, en un momento donde estamos en una crisis sanitaria y en medio de una crisis económica. Entonces yo pienso que de alguna manera u otra su gobierno, su mayor prioridad en estos momentos va a ser enfrentar la crisis sanitaria, que para nadie es un secreto que el sistema de salud en el país está colapsado. Ayer, yo no sé si lo mencionaron, un compañero nuestro de cabina, un compañero de equipo que está afectado por el COVID-19, ayer sus familiares y nosotros como equipo estuvimos incluso colaborando para encontrar un centro de salud donde pudiera ser atendido. Y yo lleno de impotencia a nosotros como compañeros de trabajo, que será a sus familiares. Entonces yo pienso que esa es la primera prioridad que tiene el presidente electo Luis Abinader y su administración. El segundo, la segunda prioridad que tiene esta administración es el impulso, el levantamiento de la economía. Yo escucho mucha gente especulando, hablar de que el país se va a cerrar de nuevo. Pero yo pienso que no. Yo pienso que el país, independientemente de que hemos tenido un rebrote por el mismo tema de las elecciones, por el mismo tema de que la gente cuando salió para la calle tal vez no lo hizo con las medidas necesarias del lugar. Pero yo pienso que ya el dominicano debe de empezar a cuidarse, cada quien debe de empezar a cuidarse y mirar donde dice peligro. Pero yo pienso que cerrar el país de nuevo y cerrar la economía sería un trastorno para la economía del país. Que no es que porque se reabrió ha mejorado, no. Pero está por lo menos oxigenándose de nuevo. La propuesta que hay, Salen, ese tenor, para corroborar con tu comentario, es que se está haciendo la observación o la sugerencia de que se intervengan las provincias más afectadas. Y en ese sentido es válido. Porque hay demarcaciones que por el tema del cierre de campaña, la masiva propaganda en las calles de militantes de partidos, movimientos, agrupaciones políticas, eso conllevó a un aumento significativo del virus en cuanto a las personas. Entonces, lo que se dice es que las demarcaciones en provincias donde reflejan un aumento significativo, pues entonces se tomen las medidas del gobierno. Excelente. Mientras tanto, el gobierno actual debe de seguir con las medidas de precaución y debe de seguir trabajando porque todavía le queda prácticamente un mes de gobierno. Ahora bien.